Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, donde esté toda la gente. Creo que esto es universal. Bueno, lo importante de todo esto es que se juntan varias elecciones con unas muy buenas calidades. La Copa de Oro tiene ya un renombre internacional y creo que hay que hacer todo para que la competencia sea buena. Costa Rica, lógicamente, tiene y debe buscar ser protagonista de esta Copa Oro. Me parece que tiene a los jugadores como para poderlo lograr. Después ha hecho un muy buen trabajo durante todo este tiempo que no hemos estado concentrados. O sea que eso me llena de mucho optimismo. Reconocer que hay equipos o países que han hecho una gran labor. Hay unos que han sostenido una forma de jugar bastante buena. Hay otros que han progresado y mucho. Lógicamente, eso lo hace muy competitivo el lugar en este torneo. Queremos que no solo sea un campeonato como para pensar en un grado de preparación para las eliminatorias del Mundial. Creo que en ese sentido no se quedaría corto. Tenemos que estar buscando siempre, siempre representar bien al país. Y esa es la idea y eso es lo que piensa cada uno de nuestros jugadores. Ojalá sea una buena Copa Oro para nosotros. Buenas tardes en Costa Rica, don Luis Fernando. Les saluda Eduardo Castillo de Teletica Radio. Estamos en vivo. Don Luis Fernando, sé que la prueba será en los partidos. Sé que las sensaciones al final de cuentas le va a ir dejando a usted cuán asimilado está su idea a nivel de jugadores. Pero quería preguntar, ¿cómo ha sentido usted ya previo a este partido la percepción de su idea? ¿Está en el punto donde usted esperaba que por lo menos se fuera dando esa compenetración con lo que usted quiere mostrar? Gracias. Pues en los entrenamientos, sí. Y eso yo creo que es una buena señal. Pero creo que es bueno resaltar lo que usted dice. Una situación te da un partido oficial. Una, otra, muy distinta, te da un partido, por ejemplo, amistoso. Y otra, un simple entrenamiento. Pero creo que vamos por buen camino. Bueno, yo creo que lo más importante, antes de la propuesta futbolística, antes de lo que se haga en la parte de movimientos tácticos, estratégicos, que son importantes, para mí es más valorable y es lo que más tranquilidad me deja, es el estado anímico del grupo, ver la unidad que existe en ellos. Me parece que están siempre pensando en grupo. Hay una buena sinergia. Me parece que en ese sentido la alegría que veo yo en el grupo es bastante buena. Y eso es un buen paso. Es el primer paso como para conseguir cosas importantes. Después, y ahí es donde está como que la clave de esto, ellos han asumido este compromiso de la Copa como si fuese la única. Y eso también me deja muy tranquilo. Hay mucha responsabilidad. O sea que es un buen paso. Es una buena señal. Y lo quiero ver. Lo único que deseo es que empiece el torneo. Lo único que quiero es que ya sea día lunes y que ya esté empezando el partido para ver reflejado todo lo que hemos entrenado y todo lo que hemos trabajado y toda la alegría y la unión de grupo, eso volcado en un partido de fútbol. Yo creo que va a salir bien. Pero lógicamente queda la expectativa. Hay que jugar contra un buen equipo, potente, muy fuerte. Pero las cosas creo que están funcionando bastante bien hasta ahora. Hola, profe Andrés Agulla de ESPN. Un saludo muy grande. Quería saber si nos podía adelantar algo acerca de la alineación para el próximo lunes. Y si le cambia algo, le ha cambiado algo la preparación, el hecho de que Guatemala finalmente no sea el primer rival, que era la expectativa al menos en la previa. Gracias. Andrés, un saludo. Bueno, ya tengo la alineación, es cierto, pero creo que es mejor y por situaciones estratégicas no decirla, pero ya está muy claro de qué manera vamos a trabajar. Y en ese sentido ya el grupo ha respondido bien. Y lo que más a mí me deja tranquilo es que tengo una respuesta de todos los jugadores, de los 23 como para uno estar tranquilo respecto a los cambios que puede hacer y que creo que van a responder de buena manera. Creo que un poco sí varía la situación esta del juego. Nosotros hoy vamos a tener en nuestro grupo tres equipos que tengan alguna similitud. De pronto son muchísimo más potentes, son mucho más fuertes. De pronto el contraataque es algo que hay que tener en cuenta en los tres partidos con sus diferencias, pero me parece que hay una sensible diferencia respecto a lo que podría presentar Guatemala o a lo que puede ser Guadalupe. Pero también lo hemos trabajado bien durante, incluso previo a los partidos tuvimos, creo que algo que fue importante cuando hicimos ya los entrenamientos en el campo antes de venir aquí a Costa Rica, hicimos entrenamientos para enfrentar a Guatemala e hicimos entrenamientos para enfrentar a Guadalupe. O sea que esa predicción tuvimos. O sea que creo que las cosas, al menos en la parte estratégica, están bien vistas y los jugadores ya saben a qué equipo se van a enfrentar. Cristian Brenes. ¿Qué tal, don Luis Fernando? Cristian Brenes, del periódico La Nación. Don Luis, usted y los propios jugadores nos han dicho de que se va a esta Copa Oro a ganar la Copa Oro normal, obviamente la mentalidad de cuando se va a un torneo, pero ¿cómo debemos evaluarlos? ¿Como un equipo que realmente va a ganar una Copa, que tiene que exigir ganar una Copa, o como la realidad que todos vemos, que es un equipo que apenas se está formando, con muy pocos partidos, que hay que tenerle paciencia? O sea, ¿de qué forma tenemos que evaluar a esta selección que usted encomanda ahora? Don Luis, muchas gracias. Cristian, yo no quiero sacar disculpas, sería la más fácil esa. Sería más fácil decir que yo apenas llegué, sería más fácil decir que es un grupo que está comenzando a trabajar, sería la más fácil decir que la competencia más importante son las eliminatorias, y de ninguna manera quiero sacar eso como disculpas, yo quiero competir y competir para ganarlo, lógicamente es algo que también, y en ese sentido hay que respetar a los que hoy, dentro de lo que se presenta por historia son los favoritos, pero no creo que nosotros nos, por decir que queremos competir para ganarlo, sea un irrespeto para los demás. Creo que tenemos que buscar y en ese sentido obligar a los jugadores a pensar que cuando entran a la cancha, cada partido lo tienen que pensar en ganarlo, hacer las cosas correctamente, con mucho respeto, eso sí, hacia lo que se viene. O sea que de ninguna manera, cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, y ojalá sea lo mejor, voy a decir que en este sentido venimos solamente a prepararnos, que yo soy nuevo, en fin, no, que no conozco el medio, lo conozco, o sea que de ninguna manera voy a sacar disculpas, voy a decir si en determinado momento se presentan cosas que no son las que queremos porque perdimos, o porque en determinado momento no se hicieron las cosas y no salieron de la mejor manera, cosa que espero que no sea así, cosa que confío que no es así porque veo mucha capacidad en cada uno de los muchachos. Hola, ¿qué tal, profe? Buenas tardes y a todos los compañeros de O. Sandí de Canal 8, espero que se encuentre muy bien. Profe, a ver, ¿ganar jugando bien o ganar jugando mal, así sea? Lo pregunto por la crisis de resultados que tenemos, y la segunda es, ¿qué mensaje envía para los demás jugadores con la titular de mañana? Muchas gracias. Yo creo que hay los caminos, los más correctos y los que son más lógicos, que se presentan para ganar un partido jugando bien. De pronto accidentalmente se puede presentar y en efecto he conocido resultados donde uno jugando muy mal gana o también jugando bien pierde. Pero dentro de la sana lógica que a veces presenta el fútbol, lo más probable es que cuando uno tenga una propuesta buena de fútbol es que consiga ganar los partidos. Esto es una situación que yo no voy a poder decirle a los muchachos, jueguen mal para que ganemos, es imposible hacerlo, o jueguen muy mal pero ganemos. No, me parece que esa no es, no es el mejor mensaje. Y aparte no creo que ellos se sientan bien haciendo eso, ya que eso es lo más importante. Mensaje, yo no creo que uno tenga que estar pensando en mensajes para suplentes y titulares. Yo lo que he buscado hacer con el grupo y que en efecto lo he encontrado es un grupo humano que está consciente de que esto lo sacamos todo adelante. Yo cuando tuve la necesidad de tomar una decisión de sacar dos o tres jugadores porque estábamos, que había que hacer una lista de 23, les dije algo a los chicos respecto a algo que me parece que es correcto y que lo he vivido mucho tiempo. En esto hay una foto inicial y hay una foto final. Y la foto final es cuando clasifiquemos a Qatar. y quiero que todo el mundo sea protagonista en el momento justo cuando le toque participar. Yo necesito que todos los jugadores sean conscientes de eso y que cuando entren al campo entren a pelear por el país. Creo que anteponer al país es importante. Sacrificarse por el país es necesario. Y hay veces en que hay que hacerlo siendo suplente, hay veces en que hay que hacerlo siendo titular, pero la idea es que tengamos todos un solo propósito, que es en esta Copa de Oro ser campeones y en el aluminatorio es clasificar el Mundial. Profesor, ¿qué tal? Soy Juan Barabra, el periódico de La Teja. Uso Barabra. Profesor, cuando usted fue presentado acá, usted dijo que Costa Rica es una de las selecciones de CONCACAF que tal vez tiene más historia que otras selecciones. Esa es una selección rica, potente en ese aspecto. Tomando en cuenta el grupo con selecciones como Surinam, como Guadalupe, la misma Jamaica, Costa Rica tiene que salir a ser indiscutiblemente líder del grupo. Es el gran favorito para ganar bien, ganar el grupo bien sin problemas. ¿Cómo lo analiza? Sin problema. Ojalá fuera así de fácil el fútbol. Obviamente hay que ser conscientes de que los equipos, los que vamos a enfrentar van a intentar hacer las cosas correctamente. Hoy en el fútbol las distancias no son tan grandes como las que existían antes. Pero sí somos conscientes de que todo el mundo nos mira en este grupo como los favoritos y lógicamente hay que entrar pensando en ello. Pero el decir eso tan fácilmente, decir que se va a clasificar fácil, así, sin problemas, me parece que esa no debería ser la mejor respuesta. Pero sí ser consciente de que debemos pensar en clasificar de primeros. Eso es algo normal. Hola, profesor. Buenas tardes. Te saluda Karen Peña para ESPN México. Profesor, preguntarte tu opinión acerca del arbitraje que se llevó a cabo el día de ayer en el duelo en contra de la selección mexicana y Trinidad y Tobago. ¿Cuál es tu opinión acerca de la actuación que tuvo el árbitro anoche? Creo que no se escucha. Está muteado el audio del profe. ¿Ahora estoy bien? Bueno, lo que quería decirte, si ahora me escuchas, es que yo de verdad no opino sobre los arbitrajes. ¿Por qué razón? Por salud mental. Me ha ocurrido un montón de veces, un montón de veces en las cuales esta pregunta se da y hay veces yo me he sentido que están haciendo cosas en contra mía, pero también he sentido que a veces han pitado a favor mío y de pronto sin ninguna responsabilidad. O sea que me va a tocar vivir, me ha tocado vivirlo todo, esto, lo bueno y lo malo del arbitraje. Lo que más pienso es que en determinado momento siempre, y ahí es donde uno siempre espera que todo sea de buena fe. Hay veces que te puedes equivocar, no te puedes equivocar, pero prefiero no decir absolutamente nada sobre eso, y menos cuando me toque a mí vivir las situaciones que en determinado momento puede vivir cualquier equipo. Buenas tardes, don Fernando. Le habla Javier Carvajal de hoy en el deporte. Me gustaría conocer, si ya usted tiene definido cómo va a tratar el tema de la portería en esta Copa Oro, si vamos a tener la oportunidad de ver a los tres arqueros o va a haber un arquero definido y cuál va a ser. Muchas gracias. No sé. Yo creo que si tomo la decisión, básicamente es de dejar a un arquero. Yo de pronto hago cambios de alguna manera en el campo. Es necesario a veces hacerlo por algunas rotaciones porque es muy exigente en la parte física para los jugadores. Pero en el arco por lo general siempre busco de alguna manera que se quede uno solo para que tome mucha más confianza. O sea que cuando lo tome, pues ya tomo la decisión, pero espero que este arquero dure durante todo el torneo. Gracias. Muy amable. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? En lo personal. En lo personal me siento súper bien. Creo que he llegado a uno de mis mejores inicios de campeonato en cuanto a lo que es el club y nada. Ahora simplemente me toca hacerlo bien acá con la Selección Nacional y entregar el 100% al país. ¿Cómo estoy conmigo? Saludos, Ronald. ¿Cómo te va? Estamos a preguntarle por la... ¿Qué? ¿Tenía... 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 Tenía... ¿Tenía... 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 ¿Tenía...? Ahí se cortó un poco la pregunta, así que no escuché bien, pero bueno, ya me imagino por dónde va la cosa. Nada, creo que la competencia entre compañeros es una competencia sana. Siempre intentamos dar nuestro 100%. Yo tengo una relación espléndida con Oviedo y bueno, más bien para mí es un honor que me pongan a un nivel de un jugador que tiene tanto nivel. Así que bueno, indiferentemente de quien juegue, tiene que entregar el 100% por el equipo. Ya es una cuestión del entrenador ver a quién poner. Y obviamente el otro, respetar su momento. Creo que a Brian le tocó esperar. A mí me ha tocado esperar también. Así que bueno, tenemos en la mente siempre presente de que tiene que ser lo mejor para el país y siempre estar listo para lo que toque. Y ya lo... Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Francisco Villalobos de Teletica. Volviendo al tema del partido de ayer y lo menciono simplemente por la situación de que cada vez que se enfrentan, digamos que las potencias de la CONCACAF, Costa Rica, Estados Unidos, México, en su momento Panamá, contra equipos caribeños, suelen enfrentar a rivales que juegan el fútbol, digamos, un poco tosco por falta de mejor palabras. Ayer el Chucky Lozano casi le cuesta la carrera, una fuerte entrada por la espalda de un jugador trinitario. No es la primera vez, tanto en la eliminatoria como en CONCACAF. ¿Crees tú que esto le causa a usted... Primero que nada, ¿qué te pasa por la mente cuando ves eso? Debido a que tú juegas a otro nivel, en otra liga. Y quizás esto le afecte a tus compañeros que juegan en Europa querer venir a participar en una Copa Oro si se van a enfrentar a ese tipo de rivales y ese tipo de lesiones. Bueno, para serte sincero, yo ayer, mientras estaba el partido de México, estaba haciendo un trabajo diferenciado con uno de los chicos del cuerpo técnico, así que no pude ver mucho el partido. Pero bueno, escuché algo y sin duda creo que los equipos caribeños, obviamente por su contextura física, siempre presentan un juego mucho más brusco. Pero bueno, diferentemente de eso, creo que tienen un muy buen nivel futbolístico ahora. Y nada, creo que ahora las distancias se han acortado y sin duda son equipos sumamente difíciles. Karen Peña para ESPN. Dos preguntas de mi parte. La primera, ¿qué opinas? O bueno, si pudiste observar el duelo en contra de México, esta situación del arbitraje, precisamente en la jugada del Chucky Lozano, pues no fue marcado un penal, ¿no? Después de que Chucky fue lastimado. Y la segunda pregunta de mi parte, respecto al grito homofóbico que la FIFA ha sancionado a la selección mexicana de fútbol, ¿qué tanto también les pudiera afectar, o para ustedes como jugadores, ¿qué tanto les afecta que el duelo se esté suspendiendo por este tipo de situaciones por parte de la afición mexicana? Bueno, la primera pregunta creo que la acabo de contestar ahorita. Así que, bueno, nada más que decir. En cuanto a lo del grito homofóbico, obviamente nosotros como personas obviamente esperamos que haya un poco más de respeto hacia nosotros como jugadores, pero sin duda es un tema del que se va a hablar siempre. Creo que hay que tomar conciencia y ser un poco más respetuosos a la hora de estar en un estadio de fútbol. Pero bueno, es algo normal, es algo que los jugadores también ya hemos asimilado, porque siempre recibimos insultos de parte de las diferentes aficiones a las que enfrentemos. Así que nada, creo que es algo normal. Nosotros dentro de la cancha siempre estamos concentrados en la pelota y siempre dejamos de lado lo que es la afición. La última pregunta de la Ana Luiz. ¿Me voy ahí bien, Ronald? Correcto, escucho. Reinaldo López, de corte CR. Ronald, la gran duda que le surge a uno es, con el poco tiempo de trabajo que se ha tenido al mando del profesor Suárez, ¿cuál ha sido realmente el nivel de acoplamiento con respecto a la idea que el técnico plantea? Porque muchas veces se habla de que en selección el poco tiempo del que se dispone es una de las mayores dificultades. ¿En qué punto está realmente la selección para encarar este primer partido el día de mañana? Bueno, opinión personal, lo que veo desde mi perspectiva, creo que el trabajo ha sido increíble. Creo que desde que llegó el profe, el equipo ha estado trabajando al 100%. Creo que la mentalidad esa que teníamos antes de tal vez ir a ver qué pasa por el momento que estamos pasando, creo que ya quedó atrás. Creo que el cuerpo técnico ha abarcado muchas zonas en las que tal vez antes no teníamos tanto estímulo, tanto como en el descansar, en el estado físico, en el estar un poco más concentrado dentro de la cancha. Así que nada, obviamente en el tema de motivación también es un pasito más ya que tenés un entrenador nuevo y obviamente querés dar más de lo que siempre has dado en la selección nacional. Creo que como grupo estamos totalmente unidos, somos una familia literal y sin duda creo que haremos una muy buena Copa de Oro. Así que bueno, muy motivado de hacer las cosas bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.